Sí. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí no vendemos piruletas, ¿eh? Me pasaron mal datos, me datearon mal. Hola, soy Dida Ribot y hoy os traigo unas cuantas tomas falsas de mis vídeos, que sé que os gustan mucho. Disfrutad del vídeo. Mamá, me ha vuelto a pasar, he vuelto a cruzar un paso de peatones y no sé salir. ¿Cómo se hace? ¿Me puedes dar la mano para cruzar? Perdón, ¿eh? Buah, muchas gracias, ¿eh? Vale, ya estoy. ¿Todo bien? Gracias, ¿eh? Hostia, por aquí no era. ¿Me puedes dar la mano para cruzar otra vez? Que es por ahí, creo. Me he equivocado. Mamá, ¿tú estás en el Carrefour ahora? Ah, no, perdón, es por ahí. No, no, sí, es por aquí, es por aquí. Vale. Gracias, ¿eh? Vale, mamá. Sí. Vale, gracias, ¿eh? Vale. Vale, mira, ve esas chicas, ve esas chicas que están caminando frente a ti, la que está con vestido celeste, acércate a ellas, pero date un porrazo, cállate al piso y luego párate y con voz de pito intenta ligártelas. Buenas tardes, señoritas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás grabando? Oh, f... Creo que te han visto, cámara. Que sí, que lo he puesto en el GPS, donde pone sin peaje, te he puesto sin pasos de cebra. Vale. ¿Aquí también? Aquí también. Vale, gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias. Perdón, eh, que mis piernas a veces hacen un poco... Es que esta año he pegado el estirón. Hola. Una entrada para la operación, por favor. ¿La de Operación Fortune? Sí. ¿Dónde quieres, en medio o atrás? Yo pondría en primera fila, porque es que tengo las piernas muy largas y no sé si voy a caber. Es que soy modelo, ¿sabes? Y mis piernas son muy largas. Pues sí, la fila es que tengo una pierna en cada butaca porque soy un poco larga. Y no, ¿qué? ¿Una entrada, entonces? No, una entrada. Soy una persona, pero soy un poco grande. Mi familia es alemana. Toda mi familia medimos más de dos metros. Y la gente nos mira un poco raro, nos juzgan a veces, pero yo no lo entiendo. Si solo te puedo vender una, una por persona. Vengo a casa con dos mujeres, con una no me conformo. Una dice que me quiere, pero la otra en el banco siempre tiene su fondo. ¡Felga de pinga! ¿La tengo un poco? piña de 것imas del último政府. Nadie podrías desde luego. Pero cuando tú lees lo encuentras con otras mil Vamp sno Об Anyone. ¡M sed cadena! Si eso es Televisión Bucha S anchor es A$%&%&%&%. Yo no quiero una, me quedo con la dos, pequeñas y perfecto. Gracias, en verdad, estamos en nuestro, porque es de grado. Te lo entiendo, eres así, no lo entiendo. ¿Has visto? ¿Tienes que te他的 Türrisis buscan? ¡Oh crack! Perdón, perdón. Una pregunta, profesor. ¿Mañana al final se anula la clase o cómo queda al final la cosa? Yo no doy clase aquí. Tengo clase en otra facultad. ¿Profesor Ramírez? No, no soy profesor Ramírez. Ah, disculpa, señor. Perdón, perdón. No, 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 no. Te confundes con otro profesor. Ah, se parece mucho, ¿eh? Seguramente, no me lo han dicho. ¿Sí, no? ¿Al profesor Ramírez? No lo sé, pero a otro profesor sí me lo confundí. ¿El del grado de...? Sí, se me lo han confundido mañana. Ingeniería informativa, ¿no? Sí. Correcto. Ah, no, pero mañana es sábado. Sí, mañana no hay clase. Ah, es verdad. Ah, entonces no. Claro, claro. Entonces nada. Vale, vale. Gracias, ¿eh? Mira, no, no hay clase. Estoy buscando novia. Qué chica más guapa. Ay, perdón, ¿eh? Qué más. Es que guapa que eres, por favor. Gracias. Ay, mi compadre. ¿Quieres casarte conmigo? No. La luz es roja, así que es peligroso. No, es verde. Este es roja. Este es roja. Sí. ¿Tú seguro? Sí, es roja. Este es roja. Este es roja. Sí, es roja. Dime mi su mano, por favor. Sí, sí, sí. Ok, ok. Gracias. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ah, ahora es verde. Sí, es roja. Green. Sí, es roja. Red. 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 Como así? Sí, así como este. Sí, así como este. Ah, ahora puedes. Ok, thank you, thank you. Thank you. Oh, shit. Ok. Ok, thank you, thank you. Este libro lo escribió mi abuelo. ¿Este? Sí. ¿Tu abuelo? Sí, mira. Esta de aquí es mi abuela. ¿Este? Sí. Profesora Rose, una cosa que ya he acabado el trabajo. Te lo dejo aquí para que lo corrijas. ¿Dónde te va bien? Es que hoy no he venido a clase, no he podido. Una cosa que he llamado a mi abuelo, que está orgulloso, está afuera. Que lo he llamado. Vale. Es que está súper contento que ha venido a veros. ¿Queréis verlo? Está afuera. Ha venido un bus. Perdón, no confuso. Es que los parecéis mucho. Estamos haciendo una broma, ¿vale? ¡Joder! 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 Yo estoy de cámara. ¡Ay, ah, no! ¡Joder! 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 Yo pensaba que eras ciego por un momento, te lo prometo, te ibas a ver y está... literalmente... Una cosita, que estábamos haciendo una bromita, ¿vale? Que os ha parecido raro, es para un vídeo, para Youtube. Me asusta. ¿Has visto la cámara que está ahí grabando? Esa chica ahí, pues ha pillado aquí la camarógrafa, ¿eh? I'm joking, ¿ok? For a fan de Youtube videos. ¿Ves la cámara? Oh. Oh, por favor. No, no. Oh, no, 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 no. ¿Qué nada hay con ella? Si tú supieras... No habéis visto nada, ¿vale? No, 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 no. No, en serio, ¿eh? No, no, no. Gracias. No, 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 no. Dame la mano, tío. Madre mía, ya te he visto en Tik Tok. Nos ha pillado, ¿eh? Te gusta mucho tu contenido. Te gusta mucho tu contenido. Espérate, ¿no? Que está en azul. ¿Azul? No, no, está rojo. ¿Pero hay tres colores? ¿Hay azul, rojo... No, 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 rojo. Ahora, 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 ¿eh? Sí, el DNI 48. Me han puesto en la secadora ahora. Me han puesto en la secadora ahora.